Vamos para Mercadito Madero, donde está Don Teo, que es un food truck de un amigo dominicano que se llama Vladimir, alias Vladi Style. Entonces vamos a probar su comida. Está aquí en el pueblito, en el estado de Querétaro. Señores, vamos a ver que hay, a lo mejor un Jimmy, a lo mejor un pica-pollo, vamos a conocer a Vladi y a comer algo special. ¡Llévele, llévele! Señores, miren, esto es el pueblito aquí en Querétaro. Como son las calles, muy coloridas. Vamos para allá a ver que encontramos con el Mr. Vladi de Don Teo. Vladi de Don Teo Eso vale ahora que me imagino, señores, miren, un jugo de chinola. Gracias. Salud. Venga, rico, tengo ya siete meses que no me tomo un jugo de chinola. Está fresco, ¿está? Bien bueno. Vladi de Don Teo. Él es un dominicano emprendedor que ha emprendido aquí en, valga la redundancia, en el rubro de la comida y está representando nuestra cultura a través de nuestros platos. La verdad que es un privilegio encontrar plátano verde aquí en Querétaro. Ya lo sabes. Porque es un poquito difícil. Yo quiero saber un poquito de ti, Vladi. ¿Qué tiempo tienes aquí en México? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué le dices el rubro? Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Vladi. Y nada, estamos aquí en México. Ya llevamos aproximadamente 17 años aquí en México. El concepto de Don Teo y lo que es Parcadito Madero es todo. Bueno, es parte de lo que nosotros hemos hecho aquí en México. Incursionando en el giro de la gastronomía. Yo me dedico a la música 100%. Soy artista del género bachata. Mucha gente ya por ahí me ubica. Bachatero el hombre. Entonces, pero sí, con Don Teo hemos decidido hacer el concepto para traer un poco de lo que es nuestra gastronomía. Para que la gente aquí en México también pueda disfrutar de todos estos sabores que nosotros usualmente compartimos allá. Entonces, esa fue absolutamente la idea. ¿Cómo ha aceptado el mexicano la comida dominicana, el concepto de...? Muy bien. Fíjate que al mexicano le gusta probar. Le gusta probar, conocer y más culturas como la de nosotros, ¿no? Que siempre se habla el mexicano, carismático, alegre y ese tipo de cosas. ¿Qué comen ustedes? Bueno, nosotros comemos esto, comemos plátano, comemos pierna de cerdo horneada, comemos chimio y comemos... En Don Teo nos enfocamos más a la comida rápida, a la comida callejera. No tanto el arroz, la carne guisada, con su ensalada, no tanto eso. Lo hacemos, pero solo de forma eventual. Ya. Ya, le tienen que venir a Don Teo. Este, y tu música, ¿cómo te encuentran en internet? ¿Cómo es mío? Bueno, me encuentran en redes sociales como Vladistyle, arroba Vladistyle en todas las redes, en todas las plataformas digitales. El enlace debajo. Y ahí estamos haciendo música, traiéndome un poquito de nuestra cultura dominicana, 100% aquí a México. Tenía 7 meses que me hemos tomado un jugo de chinola y sentí que estabas en el cielo. Te diste tu viajecito, te volaste rápido. Aquí encontré una chinola, o porque parecía una chinola, pero era de las frutas, cuando las estapé era muy diferente. Sí, es otro tipo de fruta. No sé cómo se llaman, pero parece mucho la chinola, pensaba que era chinola. No lo era. Pero, señores, tienen que venir. ¿Dónde estamos, Vladistyle? Estamos ubicados en Querétaro, estamos en la ciudad de Querétaro ahorita. Estamos ubicados en la calle Francisco Madero, número 35, en Corregidora, en el pueblito. Mucha gente se va a Francisco Madero del centro, no estamos en el centro de Querétaro. En el pueblito. Estamos en el pueblito, que es el centro de Corregidora. Aquí los esperamos. Se llama Mercadito Madero, el espacio. Y aquí pueden disfrutar de diferentes gastronomías a nivel nacional e internacional. Entonces, le hacemos la invitación para que nos visiten. ¿El horario? El horario es de miércoles a domingo, a partir de las 2 de la tarde. Ya saben, señores. La invitación en el food truck. ¿Dolteo? Donteo Dominican Kitchen. Luego vamos a ver a Vlad y en una tocadera. En la tarimita, en la tarimita. Gracias. Gracias, señora, atención y todo. Bueno, señores, esto se ve sumamente exquisito. Aquí tenemos un pastelón de plátano maduro. Y esto es un patacón de plátano verde. Aquí en México le dicen plátano macho. La verdad que es una fortuna entrar a una comidita así y que tenga plátano. Aquí en México, porque, bueno, plátano verde. Pero el plátano verde, al menos aquí en Querétaro, es un poquito escaso de conseguirlo. La verdad, señores, que Donteo estaba en Ciudad de México antes y ahora está aquí en Querétaro. Y, bueno, se lo quitamos a los dominicanos que están allá en Ciudad de México. Y ahora lo tenemos, por fortuna, aquí en Querétaro. Está tan lindo que me da la tristeza desbaratarlo. Mi amor, ¿qué fue lo que más te gustó? Me gustó más el patacón. ¿El patacón? El patacón. Patacón. Estoy lleno de pollito. Chimi. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa fue lo que pedimos? Este... Pastelón de plátano maduro. Señores, buenísimo. La carne tiene el sazón dominicano. Está muy rica. Les invito a que vengan a Donteo. Y vamos a seguirnos viendo en otros videos de dominicanos en México. Hoy conocimos a Vladimir, un joven emprendedor, junto a su padre, Donteo. Son de San Pedro de Macorís. Están aquí en México, emprendiendo en el rubro de la comida y de la música. Y están dando a conocer lo que es la cultura dominicana. Nos vemos en otra ocasión de Dominicanos en México. Gracias por ver el video.